¿Qué tal? ¿Cómo están amigos? Miren, he conseguido, quería en esta oportunidad enseñarles, mostrarles cómo preparar un broche para nuestro vestir de las ramitas que hemos preparado. ¿Recuerdan las ramitas que hemos preparado para hacer nuestros bonsai? Tienen estas que se pueden combinar con unas florcitas de esta forma, miren, se combina muy bonito. Luego tengo estas ramitas doradas, ¿no? Y pueden combinar de esta forma, así, ¿ven? Ok, acá tengo otra, con que son las flores, las flores con las ramitas, de esta forma. Quedan unos broches muy preciosos para combinar nuestro vestir. Luego tenemos, ¿recuerdan estas hojitas cuyo tutorial se encuentra en enmargaritablogspot.com? Ahí pueden encontrar el tutorial de cómo hacer estas ramitas. Edmargaritablogspot.com Miren, vamos juntando de esta forma y se puede armar un broche muy precioso. Estoy haciendo unas ramitas rojas con la verde. En esta oportunidad, como les mencionaba, en un inicio, este broche lo he cubierto con las mostacillas, ¿no? De esta forma. Y las he asegurado con hilo de neilo y aguja. Y han quedado así. Ahora, yo quería colocar con esta ramita, ¿no? Que yo la coloco por abajo, ¿no? Le voy dando una vuelta por acá, dejando un poquito. Y los voy asegurando con la ramita que tiene. Oh, se salió. De esta forma la aseguro. Y luego esta la coloco. También así. Y le voy dando la vuelta. Acá. Y se asegura muy bien. Entonces, va quedando un broche para nuestra vestimenta. Miren que bonita quedó. Y yo les voy a mostrar cuando lo colocamos en un saco. No se olviden de dar me gusta a este video. Y no se olviden de suscribirse a mi canal. Muchas gracias, amigos.